Kale, cegada por las sombras que arroja tu luz. ¿Estás aquí para disculpar su oscuridad, hermana? ¡Los injustos arderán! Purgaré este mundo de la maldad y los fuegos de la justicia desterrarán la oscuridad. ¡Justicia! ¡Qué aburrimiento! Mientras el mal crezca, yo también lo haré. ¡Imparto mi propia justicia! ¡Estas espadas! ¡Mi castigo! ¡La oscuridad revela nuestra verdad, Zed! ¿Para qué tenemos alas, hermana, si no es para volar? ¿Para qué tenemos pies, si no es para posarlos en el suelo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!